Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas, voy a describir ahora el flexor corto del meñique. Se trata de un músculo que se encuentra en la eminencia hipotenar. Ahora lo voy a colocar en su lugar. Lo he dibujado en verde para diferenciarlos de los otros, principalmente del separador corto del meñique que lo cubre en parte. En la parte de arriba, el flexor corto del meñique se inserta en el carbo, en la apófisis unciforme. Del hueso ganchoso. Desciende hacia abajo y termina adhiriéndose en la cara anterior de la falange proximal del dedo meñique. Su accionar produce la flexión del meñique. Y eso es todo por ahora.